Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dónde te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella es el signo de Virgo, cariño. ¿Cómo estás corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto y te explico cómo funciona. Sigamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones Virgo, ¿vale? Antes de empezar, cariño, vamos a recargarnos de buena energía con el cuenco de cuarzo. Tú solamente toma lo que es tuyo y el resto déjalo a Papá Dios y al Universo. Empezamos, mi sacerdote, mi sacerdotisa. En este video, nos vemos en Xochagos. Muy bien. Virgo. Mi querido Virgo, todas las imágenes que yo he visto con el cuenco de cuarzo, es como si hubiera, como que tú estuvieras en un palacio, en tu casa, o de repente lo que es en el aire libre, Virgo. Pero sin embargo, hay unas alas oscuras que no dejan entrar lo que es la luz, Virgo. Mi querido Virgo. ¿Voy a mejorar de salud? Te preguntas. Pero te haces esta pregunta como de una forma triste, como de resignación. Porque recuerda que esas alas no dejan entrar la luz. En estos momentos es como que estás por una etapa de pesimismo, Virgo. Como que tus emociones son como una montaña rusa. Momentos que estás en las nubes, otros momentos que bajas, subes y bajas. Inclusive a veces tienes como ataque de ansiedad, como de estrés, Virgo. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Siento, Virgo, que a veces quieres encontrar la fuerza, el sentido a tu vida. O quieres encontrar sentido a esto. Tú llevas lo que es el mensaje a tu terreno. Yo hablo de una forma general. Puede ser amor, trabajo, salud, tu familia, tu entorno. Tú quieres encontrar, como se dice, un incentivo, un motor y motivo. Un por qué. Y no porque a lo mejor de repente no tengas personas que dependan de ti, tu entorno, tu familia. Pero siento como que me dice Richard. Yo también tengo sentimientos. Yo también siento. Yo también sufro. Necesito un reconocimiento. Necesito un escape. Necesito paz, tranquilidad. A veces quieres huir, Virgo. A veces quieres salir de ese entorno, de ese lugar. A veces dices, solamente quiero que me dejen solo, que me dejen sola. Quieres desconectar, Virgo. Parece como que no estás conforme con lo que tú estás llevando, con lo que tú estás viviendo en tu vida. O quieres algo más. O tu interior, tu interior, te está diciendo, te está diciendo que tienes que ir en busca de algo más. Virgo. Hay una vocecita interna que te está diciendo, tienes que vivir más, Virgo. Y quizás por eso tú te preguntas, te respondes, te preguntas, te respondes, estás animado, desanimado. Te levantas con ganas de comerte el mundo, pero luego ves la realidad que es un poco difícil para ustedes. Entonces, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Siento, Virgo, que quieres una señal. Una señal, no una respuesta. Quieres una señal, porque posiblemente la respuesta tú ya lo tienes. Tú quieres una señal, mi querido Virgo. Vamos a ver signos. ¿Vale? Sacerdote, sacerdotisa. Vamos a ver signos, Virgo. Vamos a ver signos. Me sale un Tauro. Me sale un Tauro. Me sale Aries. Me sale tu signo Virgo. Cierras con un Libra. Trámites legales también tienes, ¿vale? Hay un problema legal que estás teniendo, mi querido Virgo. Vamos a ver iniciales, corazón. Vamos a ver iniciales. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. La letra M o B doble. La letra B. La letra U. La letra J. Y la letra O, Virgo. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Vamos a ver qué te quieren decir, Virgo. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, mi querido Virgo. La carta de las de bastos. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Siento que muchos de ustedes son claves, posiblemente, para que una situación continúe. Eres muy importante, posiblemente, en la unión de la familia. Eres muy importante en un trabajo, en un proyecto. A lo mejor tienes un cargo muy importante. Eres muy importante también para la estabilidad de tus hijos o de personas que tú aprecies, Virgo. Pero es como que esta batalla lo llevas solo, lo llevas sola. Y alguna vez te sientes como incomprendido, desplazado, desplazada, mi querido Virgo. A pesar que muchos de ustedes también cargan su propia cruz, hay una tristeza, hay un dolor que tú siempre estás cargando. O de repente estás enfermo o enferma, pero tienes que continuar para adelante. Como se dice, a mal tiempo, buena cara, ¿no? Como que tú me dices, Richard, si yo me derrumbo, si yo prácticamente me echo al abandono, arrastro a muchas personas conmigo. Tú formas un papel muy importante para un grupo de personas o para tu entorno. Pero es cierto que a veces necesitas un respiro, Virgo. Quiero que te fijes bien. Si te das cuenta que hay un cuervo encima de ese tronco que está partido. Ese tronco, cariño, está prácticamente unido con alambres de púa. Este cuervo, cariño, está herido porque hay una mancha de color rojo. Todo prácticamente es como si hubiera pasado un tornado, un tormento, Virgo. Quiere decir, mi querido Virgo, que en este problema o en aquello que te está pasando, tú ahora estás solo. Tú estás sola. Vamos a suponer, cariño, que tienes un problema en el amor. No tienes a quién contar. No tienes a quién recurrir. Porque a lo mejor no hay confianza. Porque a lo mejor tú sabes que ellos, en vez de ayudarte, te van a sacar en cara. Te van a hacer sentir mal. O si tú tienes una deuda o hay una persona que se mete lo que es en una deuda. Siempre tienes que ser tú quien pague esa deuda, mi querido Virgo. Corazón. Es como que llevas mucha responsabilidad. Y a veces dices, ya no puedo más, Richard. No, no soy perfecto. Yo te entiendo, Virgo. Yo te entiendo, corazón. Y entiendo que tú sientas, como se dice, tu inconformidad. Te sientes mal ante esta situación porque te gustaría recibir apoyo, al menos de tu entorno. Pero parece como que te quieren ver más hundido. O simplemente no entienden. No entienden, cariño. Puede ser el caso que no entienden. Puede ser que estás lidiando con personas un poco inmaduras, inmaduras. No entienden, Virgo. O estás con una persona que a lo mejor, cariño, te pide más, más, pero no te da nada a ti. Una persona que ves solamente por él o por ella. También puede ser el caso. O sea, como que no termina de entender a esta persona. No termina de entender a ese entorno. ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren de mí, Richard? Porque yo ya no puedo más. Porque yo siento que en algún momento voy a reventar. Ya no puedo más. Vamos a ver qué me quieren decir. Te voy a entregar lo que es un mensaje de las cartas de las manifestaciones del secreto. La ley de la atracción, Virgo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Cayó una carta. Dice, voy a hacer caso al primero. ¿Vale? Céntrate en la solución. Cuando te resistes a una situación determinada, le estás añadiendo más energía y más poder. El evento o circunstancia solo puede crecer porque esa es la ley del universo. Para reducir una situación no deseada, pon tu energía y tu poder en pensamiento sobre lo que tú deseas, mi querido Virgo. ¿Vale? Cariño. El problema ya lo tienes. Eso es lo que te está diciendo. Tú ya sabes lo que hay. El problema ya lo tienes. Ahora tú no vas a sacar nada renegando. No vas a sacar nada lamentándote, llorando, sufriendo. No vas a sacar nada. No vas a sacar nada. Es como se dice, gastar energía en vano, Virgo. Ahora te está diciendo, si tú quieres que las cosas cambien, tú tienes que cambiar el chico. Tú tienes que ser positiva, positivo, Virgo. Pero no te envuelvas en tu mundo, en tu tristeza, en tu inseguridad. Ahora, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué la vida es tan injusta conmigo? ¿Por qué esta persona me ignora? ¿Por qué esta persona me trata así? ¿Por qué en el trabajo no me valoran? ¿Por qué siempre las cosas me salen mal? No, no te centres en ello, porque lamentablemente el universo, cariño, como me dijo una seguidora, no entiende de ironías. El universo no distingue entre negativo o positivo. Si tú te centras en tu desgracia, porque hay algo que está pasando ahora, el universo te va a dar más cosas malas. Así es, así funciona. Entonces, tienes que buscar soluciones. Ya sabes el problema. Tú ya sabes lo que te está pasando. Busca soluciones. Y piensa de una forma positiva. De esa manera, tú vas a traer abundancia en tu vida, tranquilidad, paz, mejora. Porque hay algo que te está martirizando. Es como que a veces estás bien, estás mal. A veces gritas de alegría. Otro día gritas, pero de dolor. Estás llorando, estás triste. Te estás hundiendo en la energía de la nada, Virgo. Necesito, necesito que te tranquilices. Necesito que respires profundamente. Necesito que abras tus ventanas para que se airee un poco tu templo, tu casa. Necesito que camines por la naturaleza, que desconectes. Para que tengas claridad en tu vida. Porque en estos momentos te estás centrando en la desgracia, mas no en la solución. Somos humanos. Lo entiendo. Pero por eso te estoy aconsejando, Virgo. Que tienes que hacer un cambio, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Lo hecho, está hecho. Vamos a ver qué me dice el tarot de la niu. Vamos a ver. Virgo, Virgo, Virgo. Vamos a ver qué me dice el tarot de la niu, mi querido Virgo. Me sale lo que es tu signo. La carta de la emperatriz. La carta de la emperatriz es una carta de abundancia. Es una carta en la cual tú haces, tú quedas bien con todo el mundo. O la persona, cariño, piensan que no pasa nada en tu mundo. Estás rodeado con personas, cariño, que siempre se quejan, se quejan, se quejan. Y cuando tú tienes un problema, parece como que tú eres la superchica. Superman, cariño. Parece que fueras Superman. A ti no te afecta nada. Es como que eres la mujer de hierro, cariño. El hombre de hierro. Eres como la Thatcher, Virgo. ¿Sabes quién es? Pregúntale a mis colegas. A mis colegas no. A mis hermanos argentinos, cariño. Pregúntale a mis hermanos argentinos. Eres como la Thatcher, cariño. Fría. Como una roca. Como una piedra. Es esto. Corazón. Entonces, mi querido Virgo, tienes que recuperarte, corazón. Recupérate. Lamentablemente, Virgo, lamentablemente, siento que estás rodeado con personas que son muy suyos. Con personas que, yo tengo problemas, a mí me pasa todo lo malo. A Virgo no, cariño. Es muy curioso. Es muy curioso porque tú haces mucho. Haces mucho por ellos. Pero ellos no hacen nada por ti, mi querido Virgo. La carta de la Emperatriz, cariño. Parece como que ellos piensan de que tú eres como la Thatcher. La carta del Cuatro de Pentáculos. Mucha soledad. Mucha tristeza. Quieres contar algo. Quieres hablar algo. Pero lo tienes ahí guardado contigo. Te preocupa algo, Virgo. Te preocupa algo. Hay algo que te tiene un poco triste. Pero estás como preocupado. Preocupada. Pero también a muchos de ustedes, mi querido Virgo, también le llama la atención posiblemente que la persona con la cual tú estás preocupado o preocupada, sigue viviendo su vida como si no pasara nada. Pues, te está dando un ejemplo, Virgo. Te está dando un ejemplo que la vida tiene que continuar. Algunos de ustedes están lidiando con personas que parece que nunca tienen problemas en su vida. Pero tú, ¿cómo sabes, Virgo? Cada persona a veces carga su cruz en silencio. Estas dos cartas me dicen, Virgo. Mira, la Emperatriz. Tienes que vivir más. Tienes que estar más despreocupada, despreocupado. Tienes que salir de casa. ¿Por qué te encierras en tu mundo, Virgo? ¿Por qué no conoces más a la gente? Tienes que relacionarte más. Estás un poco como temeroso, temerosa. Como que me dice Richard, me cuesta confiar en los demás. ¿Por qué me han pagado mal? ¿Por qué a lo mejor de repente están buscando algún defecto mío? Virgo, cariño, siempre van a buscar defectos. Siempre van a buscar defectos, Virgo. Pero tú tienes que continuar adelante, Virgo. Continúa adelante, ¿vale? Sé como los argentinos, cariño. Sé como los argentinos. Los argentinos siguen adelante. A pesar que está habiendo una crisis muy fuerte. Pero ellos siguen adelante, cariño. Siempre lo vas a ver con su mate de coca, corazón, ¿vale? Nunca pierden, como se dice, su esencia, su forma de ser. Pues tienes que aprender. De la gente de Venezuela también, sigue adelante. Hay cuántos lugares en el mundo que en estos momentos están en unos conflictos, en necesidades, pero la vida tiene que continuar. La vida tiene que seguir adelante, Virgo. Es así. Hay personas que a lo mejor tenemos momentos de paz, de tranquilidad, pero a veces hay momentos de incertidumbre. Pero eso no quiere decir que porque tienes un momento de incertidumbre, digas, Richard, pues ya está, ya no quiero saber nada de esta vida. Son etapas. Otras etapas de la vida, Virgo. Etapas de la vida. Y desde aquí, ya que me he acordado de mi linda gente de Argentina, un besito, cariño. Yo tuve una amiga que lo conocí por las redes sociales de Argentina, que siempre conversábamos en Perú, aquí en Barcelona, pero lamentablemente partió, partió. Y pues fue algo muy duro para mí, sinceramente. Me dolió mucho porque yo conversaba mucho con esta chica de Argentina. Por eso que yo tengo, como se dice, un buen aprecio al pueblo argentino. Una amiga, una amiga muy especial argentina, que conocí por las redes sociales. Siempre conversábamos de todos y decíamos, Richard, un día cuando vengas a Argentina, cuando estemos viejitos, aquí nos quedaremos con nuestro bastón a pisar cucaracha. Ay, mi amiga, donde quiera que estés, seguro que estás mejor. Seguro que sí. Es esto. Muy bien. Vamos a continuar, mi querido Virgo. La vida tiene que continuar, corazón. La vida tiene que continuar, Virgo. Vamos a continuar. Vamos a ver. Tu, tu, tu. Momento. Me estoy confundido de mazo. Vale. Vamos a ver qué te quieren decir el tal urbano. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Me sale lo que es la carta del dos de oros. Estás muy pensativo, muy pensativa. Hay algo que quieres resolver. La carta del tres de espadas, cariño. Traiciones. Traiciones, cariño, Virgo. Tienes que hacer caso de tu intuición. Haz caso de tu intuición. Mira, aquí hay un personaje que está pensando. Pero aquí al costado tenemos la carta del tres de espadas. Posiblemente muchos de vosotros sospechan de alguien que no te tiene simpatía. Sospechan de una persona que a lo mejor habla detrás de tus espaldas o te mira mal. O te mira mal, cariño. Piensa mal y acertarás. Cuando el río suena es porque piedras trae. Hay algo que tu intuición te está diciendo. Tienes que hacer caso de tu intuición. Haz caso de tu intuición. Vos saca más cartas. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta de las de espadas. Con una persona que se ha puesto en contacto contigo recién. O de repente tiene lo que es una amistad recién. O esta persona ha vuelto. Porque es una carta de oportunidad, Virgo. El otro punto, Virgo. Pero si estas tres cartas lo relacionamos con el trabajo, con el proyecto, posiblemente muchos de vosotros, tu intuición parece que te estuviera diciendo que no deberías firmar ese documento o un trámite legal. Si lo relacionamos con el dinero. Porque aparentemente parece una oportunidad. Parece como que te dicen, Richard, me han ofrecido esto, Richard, pero no sé por qué yo siento que no debería hacerlo. Haz caso de tu intuición. Cariño. Es algo nuevo. Porque tenemos la carta de las de espadas. Pero está al costado de la carta del tres de espadas. Que me están diciendo, no todo lo que brilla es oro, Virgo. Tienes que hacer caso de tu intuición. Ten mucho cuidado con lo que firmas. Mucho cuidado con lo que firmas. Ten mucho cuidado que si a lo mejor una persona vuelve a tu vida. Y tú lo abres otra vez. La puerta de tu corazón, Virgo. Guárdate un poquito para ti. ¿Vale? Conócelo. Es que aunque tú lo conozcas a esta persona y vosotros han estado ausente mucho tiempo, corazón. Tú no sabes si esta persona ha cambiado de carácter. El ser humano cambia. El ser humano cambia, Virgo. Mira, yo antes, Virgo, te voy a ser sincero. Cuando yo tenía 17 años, 20 años, 25, hasta los 30, hasta los 35 años. Yo era una persona que me ilusionaba mucho. Me ilusionaba mucho, de verdad. Me creaba una fantasía, como buen cáncer que soy, ¿no? Pero ahora, a mis 44 años, piso tierra. Soy más realista. Soy más práctico. ¿Qué quiere decir? Ha cambiado mi carácter. Entonces, a lo mejor tú me dices, Richard, esta persona, bueno, nosotros nos separamos por equimotivos, pero yo sé que es una persona que a mí nunca me mentiría. Recuerda que las personas cambian, Virgo. Y hay una persona que ha vuelto a tu vida. O hay una persona, cariño, que a lo mejor aparece en tu vida, pero me dicen que hay algo oscuro aquí. Hay algo que no me convence. No, si no me hubiera salido la carta del tres de espadas, Virgo, esta carta, y me hubiera salido solamente estas dos cartas, yo te digo, apuesta por esa oportunidad. Lánzate. Lánzate. Pero, lamentablemente, la carta del tres de espadas está en el medio. Entonces, me están diciendo, Esa oportunidad que aparentemente parece bueno, no es bueno. Eso es lo que te están diciendo, Virgo. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Ves? Luego van a ir en tu contra. Luego te van a criticar, te van a juzgar, te van a votar, te vas a meter en un problema. Mira. ¿Ves cómo te señalan? Entonces, no todo lo que brille es oro, Virgo. Por eso, de repente, es lo que yo he visto con el cuenco de cuarzo, que tú estás en un ambiente, ¿no? Tu palacio, tu casa, en la calle, y hay unas alas negras que no dejan ver la luz. Te van a embelezar con las mentiras. Te van a engatusar, cariño. Te van a envolver. Te van a tirar miel, corazón, pensando que es miel natural y prácticamente es azúcar hervida. Te van a vender gato por liebre, Virgo. Es una semana que tienes que ir con cuidado. Con cuidado. Yo sé que tú de repente, Richa, pero a mí lo único que me interesa es mi pepelucho, la Lupe. Es que de verdad, esta chancla va a ir para ti. Te estoy diciendo que tienes que ir con cuidado. Es una semana que tienes que ir con cinco pies, con cinco ojos. Casi digo una cosa que no, que no encaja, Virgo. Virgo, por favor. Eres inteligente. Eres inteligente. Esta semana, cariño, no te lances en plan lagarta, en plan lagarto. Esta semana reflexiona. Vamos a continuar. Porque te van a señalar. Cuidado con estar haciendo cosas que a lo mejor tú sabes que te pueden traer problemas, Virgo. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Virgo. Respuesta en el tarot egipcio. O a lo mejor te dicen, Richa, mira, me ha llamado Pepe Luch y me ha dicho que le preste dinero. Yo lo amo. Por amor lo hago, Richa. Por amor. Pues corazón, mejor regálalo, ¿vale? Porque no te lo va a devolver. Opción uno, opción dos. Siete segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción uno. La carta del mundo es un sí, Virgo. Tu signo. Opción dos. La carta de la justicia es un sí, Libra. Virgo. Vamos a intentar canalizar, ¿vale, Virgo? Aunque sea unos minutitos, vamos a intentar canalizar. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Dice que te cuide de su madre. Tú ve tomando el mensaje. Dile, por favor, que se cuide de su madre. Hay una imagen que me muestra. Hay un personaje, sea hombre o mujer, que siempre está así. O que siempre paraba así. Hay algo aquí en su mejía. Algo pasaba en su mejía siempre. Una persona muy mayor, muy mayor. Pero siempre estaba así. O estaba así. Haciendo esto, Virgo. Pero sí. Como que siempre estaba así. No sé por qué me muestra esto. Dice, la culpable de todo ha sido su cuñada, me está diciendo. O tu cuñado, Virgo. Pregúntale a quien le robó y quien le mintió, me dice. Pregúntale a Virgo, quien le robó y quien le mintió. Ya me dirás en los comentarios, Virgo. Cuídate de las escaleras, Virgo. Me dice, dile, por favor, que se cuide de las escaleras. Soy más que su madre, me dice. Entonces, puede ser que estamos hablando de los abuelos. O bisabuelos, o tus ancestros. Dice que a veces tú escuchas como maullidos de gatos. Me dice que vayas a la iglesia. No sé por qué me dice esto. Que no se esconda más, me dice. Que no se esconda más. Que salga. Parece como que tú no quieres coincidir con alguien. Y me dice, dile que no se esconda más. Yo siempre lo voy a proteger, pero dile que salga, me dice. No estás saliendo de casa porque no quieres coincidir con alguien. No te escondas, Virgo, ¿vale? No sé por qué me dice una palabrota relacionada con los padres. No puedo decirlo yo en YouTube, ¿vale? Pero es como que hay una mujer que está, o puede ser un hombre, que está resentido con tus padres. Ha habido una discusión con tus padres. O de repente ustedes, sus padres están separados. Y puede ser que tú escuchas constantemente el progenitor que está contigo, ¿no? Que habla mal de uno de tus padres. Porque ha dicho una palabrota. No, por YouTube no puedo decirlo, Virgo. Dice que tú has encontrado algo en tu casa. Que te ha hecho dudar. Hay algo que te ha hecho dudar que tú has encontrado en tu casa. Hay algo que tú has encontrado, o has encontrado un bicho, o has encontrado cabello. Cabellos, cabellos que no son tuyos. Estás teniendo muchas plagas de mosca. O insectos. Estás teniendo muchas plagas. Hay algo en tu casa, Virgo. Tienes que hacer limpieza. Mira, justo yo tenía una consulta con una chica. X, no voy a decir nombre. Y entonces, esta chica me pregunta, me dice, Richard, yo me estoy haciendo una limpia. ¿Tú crees que eso está funcionando? Y me sale aquí y me dice, sí, a medias en las cartas, ¿no? ¿Pero por qué, Richard? Yo le digo, porque cuando una persona hace un trabajo, hace un daño, ellos, es como una cita médica. Van constantemente cada 15 días, o cada mes, o cada tres meses, yo que sé, dependiendo de lo que lo diga la persona, para poder reactivarlo esto. Para ponerlo más fuerza. Es así. Es así, Virgo. ¿Vale? O de repente, yo que sé, si esta persona ha hecho en un lugar lejos, se va cada año a ese lugar para poder reactivarlo otra vez. Entonces, tú tienes que estar constantemente haciendo una limpia, hasta que se cansen. Hasta que se aburra, mi querido Virgo. Entonces, te recomiendo, mi querido Virgo, que trates de hacer una limpia, no te escondas, desconecta, y ten cuidado. Esta semana, es una semana, cariño, en la cual no te confíes mucho, ni en el amor, ni especialmente firmar documentos o trámites legales, o hay una persona que viene a tu vida. Con esto no te digo que te cierres, pero ve con cuidado. Recuerda que las personas cambian. Vamos a ver las características. Que Dios, universo, me ayude. Que Dios, universo, me ayude. Que Dios, universo, me ayude, Virgo. Me sale la carta del carro. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con un cáncer o con una persona que está en la distancia. Hay una persona que te da una sorpresa. A lo mejor hace un viaje o tú vas a hacer un viaje. Mayores de 30 años, diría yo. Físicamente están muy bien. Son personas que están viajando constantemente. Son personas, cariño, que van a su aire. Aunque son elemento agua, van a su aire. La carta de las de copas. Mira, Virgo. Hay alguien que viene. Hay alguien que viene o de repente tú te pones en contacto con una persona que está en la distancia. Esta persona te va a hablar de sus sentimientos. Esta persona posiblemente se declara. O especialmente para el grupo de ustedes que tiene algún tipo de trato o contacto a través de las redes sociales. Hay una persona que te pide encontrarse. O simplemente sus sentimientos están creciendo más y más por ti. La carta del tres de espadas, cariño. A ti esto prácticamente te sorprende, la traición. Es como que me dice Richard, porque ese cambio que es lo que quiere, como que tú no confías. Entonces, yo lo que siento, Virgo, que hay una persona que viene otra vez a tu vida con la cual vosotros no han terminado bien y esta persona te pide lo que es una oportunidad. Tú estás un poco insegura o inseguro de darle lo que es una oportunidad. Escúchalo, trátalo y luego tomas lo que es una decisión, mi querido Virgo. Muchísimas gracias, corazón, por tu apoyo. Estamos en contacto. Un besito. Hasta la vista y ser feliz. Te quiero, Virgo. Tranquilízate. Un mal momento lo tenemos todos, ¿vale? Bendiciones.